A día de hoy no hay ningún investigado del Ayuntamiento, pero si algún día hay un investigado del Ayuntamiento, la diferencia que esté Ciudadanos a que no lo esté es que aquí sí que se va a demitir, aquí sí que se van a pedir ceses. Hemos planteado en el marco del proyecto de Ciudadanos una herramienta de visualización de contratos que está a punto de salir a la luz. Una norma que dejamos en el chasis burocrático, dejándola en 83 artículos, es decir, un 40% menos de los artículos que hoy regulan las licencias en el Ayuntamiento de Madrid, donde además profundizamos en las explicaciones de cómo hacer cada trámite vía anexos al texto principal. Que Madrid está no solo en la necesaria condena, sino del lado correcto de la historia, del lado de Ucrania y de los ucranianos. Lo que pretendemos, en aras a la transparencia, en aras a la rendición de cuentas y en aras, por supuesto, a una asignación eficaz de los recursos públicos, que se vigile la contratación de emergencia. A 13.000 familias, son 13.000 las tarjetas, 40.000 personas beneficiadas y además un éxito desde la dignificación. Ya tenemos avanzados los trabajos de esa nueva estrategia de alimentación saludable y sostenible de la Ciudad de Madrid, que abarcará el periodo 2022 a 2025.